PING PONG Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Tiburón Bebé Busca Tiburón Bebé Busca Tiburón Bebé Busca Tiburón Bebé Adiós, adiós, año viejo Hola, hola, año nuevo Feliz, feliz, año nuevo Turu, 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 turu Tiburón Bebé, turu Tiburón Bebé, turu Tiburón Bebé, turu Tiburón Mamá, turu Tiburón Mamá, turu Mamá Tiburón Papá, turu Tiburón Papá, turu Tiburón Papá, turu ¡Adiós, adiós, año viejo! ¡Hola, hola, año nuevo! ¡Feliz, feliz año nuevo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz año nuevo! ¡Tiburón, bebé! ¡Feliz año nuevo! ¡Tiburón, mamá! ¡Te deseo muchos éxitos! ¡Tiburón, papá! ¡Te deseo buena salud! ¡Tiburón, abuela! ¡Te deseo alegría y felicidad! ¡Tiburón, abuelo! ¡Te deseo lo mejor para el nuevo año! ¡Turu, turu, turu, tu, tu! ¡Feliz año nuevo! ¡Papi! ¡Papi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo amaneciste? ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Mami! ¡Mami! ¡Papi! ¡Dónde estás! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Como amaneciste? ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Ugh! ¡Estamos a salvo! Fish Seahorse Dolphin Shark Jellyfish ¡En la ciudad! ¡Todos a cantar! ¡Tiburón bebé! ¡Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¡Tiburón, papá, duru, duru! ¡Tiburón, papá, duru, duru! ¡Tiburón, papá, duru, duru! ¡Papá! ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Todos a bailar! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Familia Tiburón en la ciudad! ¡Qué alegría que estén acá! ¡Familia Tiburón nunca paramos! ¡Todos juntos vamos a disfrutar! ¿A ustedes sí que les gusta bailar? ¡A mí sí que me gusta bailar! ¿A ustedes les gusta mucho bailar? ¡Sí que nos gusta mucho bailar! ¡Que empiece el show ahora! ¡Bailen con los tiburones! ¡Tutururú, tuturú, tuturú, tuturú! ¡Que empiece el show ahora! ¡Bailen con los tiburones! ¡Tutururú, tuturú, tuturú, tuturú! ¡Tutururú, tuturú, 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 tutur Déjame hacerte un pan de almejas Se ve tan dulce, déjame comerlo Pero el hip hip hipo no se quita Mírame hip hip y cómo se quita Prueba a ponerte así al revés Se ve genial, déjame hacerlo Hipo Pero el hip hip hipo no se quita Porque no aguantas la respiración Cuenta hasta diez, un, dos, tres No, porque no tomas un vaso de jugo ¡Oh, oh! ¡Ruegos! Al fin el hip hip hipo se quitó ¡Hop! ¡Hop! ¡Ayú! ¡Hop! ¡No! ¡Hop! ¡Hop! ¡Kakado! Af. Mentirapapálito Familia tiburón bebé A. Robotizarse A. 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 ¡Activado! Tiburón bebé T duh du du Tivurón bebé T duh du Robot bailarín T duh du Bebé Tiburón mamá, turú turú, tiburón mamá, turú turú Robot poderosa, turú mamá Tiburón papá, turú turú, tiburón papá, turú turú Robot cocinero, turú papá, turú, muy delicioso Tiburón abuela, turú, tiburón abuela, turú Robot rápida, turú turú, abuela andando Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón ¡Robot transformador! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡A-A-A-A-A activado! ¡Bebé! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Baila como un robot! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Reiniciar! ¡Se acabó! ¡Familia Tiburón Robot! ¡Familia Tiburón Robot! ¡Baila como un robot! ¡Familia Tiburón! ¡Tiburón! ¡Familia Tiburón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro pececitos saltando en el alga! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Au! La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga ¡Doctor tiburón bebé! ¡Los peces están saltando en el alga otra vez! ¡Dos pececitos saltando en el alga! ¡Un pececito saltando en el alga! ¡Sí! ¡Duru duru do, du, 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 du. ¡Mamá! ¡Baila con nosotros! Tiburrong, bebé Tiburrong, bebé Tiburón, bebé, turuturu, tiburón, bebé, turuturu, bebé Tiburón, mamá, turuturu, tiburón, mamá, turuturu, tiburón, mamá, turuturu, mamá Tiburón, papá, turuturu, tiburón, papá, turuturu, tiburón, papá, turuturu, papá Tiburón, abuela, turuturu, tiburón, abuela, turuturu, abuela Tiburón abuelo, tunturón, tiburón abuelo, tunturón, tiburón abuelo, tunturón abuelo A casa, tuntururú, a casa, tuntururú, a casa, tuntururú, a casa Guitarra Órgano Piano Bajo Batería A escapar, tuntururú, a escapar, tuntururú, a escapar, tuntururú, a escapar Salvos ya, salvos ya, salvos ya, salvos ya Se acabó, tuntururú, se acabó, tuntururú, se acabó, tuntururú, se acabó, tuntururú, se acabó Soy un pez bebé y amo cantar Tiburón bebé es mi amigo Nadamos juntos, saltamos juntos Mejores amigos en el mar ¡Tiburón bebé! Tiburón bebé soy y amo bailar William es mi amigo Nadamos juntos, saltamos juntos Mejores amigos en el mar William, tiburón bebé Mejores amigos en el mar ¡Chócala! Cantamos juntos, bailamos juntos Mejores amigos en el mar Mejores amigos en el mar ¡Ah! ¿Quién eres tú? Algas en mi espalda ¡Bling y bling! Tengo un martillo en la cara ¡Puedo verte! ¿Quién está ahí? Algas en mi frente ¿Qué tengo aquí? Tengo una luz, ¿sabes quién soy? Pez, linterna, pling y pling Tengo una luz en la frente ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Raya! ¿Caballito? ¡Simplemente un nalga! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Tiru! Tibtitulering ¡Tiburón, papá, turutúr ¡Tiburón, papá, turutúr ¡Tiburón, papá, turutúr ¡Jebúrón, papá, turutúr ¡Abuela! ¡Tudududududududududum ¡Abuela! ¡Abuela! ¡грum, dum! ¡Abueyéééélo! ¡Bum, suspen! ¡Abuelo! ¡Pum chiquitiqui chiqui pum! ¡Abuelo! ¡Pum chiqui pum chiqui chiqui pum! ¡Abuelo! A cazar tu turu 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 A cazar tu turu 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 A cazar tu turu 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 A cazar A cazar A escapar tu turu turu A escapar tu turu turu A escapar tu turu turu A escapar ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Daranarananan! ¡Me perdí! Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Iba soltando migas y el pez se las comió Y el camino de regreso no encontró Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Iba soltando piedritas y el cangrejo las quitó Y el camino de regreso no encontró Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Qué es esto? Tiburón bebé se perdió en el bosque ¡Guau! ¡Mira! Una casa de galletas y mira lo que encontró ¿Eh? A sus amiguitos encontró La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A cazar! ¡A cazar! ¡Tiburones animales! ¡No, no! ¿Bailarines? ¡Sí, sí! ¿Miedo son? ¡No, no, no! ¿Disco tiburones? ¡Eso somos! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Otra vez! 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 de mi diente afilado ¡Es la marimba! ¡Ese lo voy! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Es la flauta! ¡Tiburón abuela! ¡Es la trompeta! ¡Tiburón abuelo! ¡El contrabajo! ¡El maestro! El maestro El maestro Realísimo Trechendo Fortísimo ¡Pueba bola! ¡Por qué está! 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 ¡Ahhh! Brilla, brilla, brilla sobre el mar Oh señor sol, sol dorado señor Brilla sobre el mar Oh señor sol, sol dorado señor Hay mucha oscuridad Tiburón abuela está pidiendo Alumbra por favor que estoy tejiendo Oh señor sol, sol dorado señor Brilla sobre el mar Dorado señor Dorado señor Oh señor sol, sol dorado señor Brilla sobre el mar Oh señor sol, sol dorado señor Hace mucho frío Tiburón abuelo está pidiendo Venga por favor que me estoy congelando Oh señor sol, sol dorado señor Ven y brilla, ven y brilla Brilla sobre el mar Tiburones durudú amarillos durudú Tiburones durudú, durudú ba ba Había un tiburón y era amarillo T-I-B-U-L-O-N 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 Su nombre es tiburón Había un tiburón y era amarillo T-I-B-U-L-O-N T-I-B-U-L-O-N Su nombre es tiburón Había un tiburón y era amarillo B-I-B-U-L-O-N es un nombre, es tiburón Bajo el mar, bajo el mar, profundo mar, profundo mar Vedas al tiburón, vedas al tiburón Bebé sirena, ven conmigo, vengan conmigo Yo soy el tiburón, bebé sirena Ven conmigo, juguemos juntos Amigos del océano, durú, durú Esta sirena, esta sirena, no puede esperar Para empezar una, para empezar una Gran aventura, gran aventura Sobre el mar, sobre el mar Que hay afuera, sobre el inmenso mar Sobre el mar, sobre el mar Puedo ver estrellitas, durú, durú Ven conmigo, vengan conmigo Yo soy el tiburón, bebé sirena Ven conmigo, juguemos juntos Amigos del océano, durú, durú Hasta pronto, estrellitas, durú, durú ¿Cuál es tu sueño, tiburón, bebé? Dime lo que quieres ser, tiburón, bebé Yo quiero ser cantante Y cantaré con cantantes famosos Yo quiero ser pintor Y colgar mis cuadros en museos Yo quiero ser científico Y viajaré al pasado con los dinosaurios Yo quiero ser arquitecto Y construir una torre gigantesca Yo quiero ser un músico Y daré conciertos por todo el mundo Yo quiero ser un astronauta Y conocer los extraterrestres Mi amor, lleva la cesta a la abuela Sí, mami Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por todo el mar Los cangrejos siempre pinchan, 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 pinchan Los cangrejos siempre pinchan, pinchan Por todo el mar Me dan mucho miedo Las anquilas siempre brillan, 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 brillan Las anquilas siempre brillan, brillan por todo el mar La ballena siempre abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La ballena siempre abre y cierra por todo el mar El tiburón siempre dice turu-tutu, turu-tutu, turu-tutu El tiburón siempre dice turu, 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 por todo el mar ¡Oh, mi pobre nieto! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¿Dónde está mi cola? Chiri, chiri, chichi Tú has visto mi colita, mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita, amarilla y creciente cola De raya para picar Caballito de mar para agarrar ¡Oh, no, 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 no! Esas no son Tú has visto mi colita, mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita, amarilla y creciente cola De pez globo para el amor De dragón marino para incubar ¡Oh, no, 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 no! Esas no son Está bien, voy a buscar mi cola otra vez Chiri, 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 chichi Tú has visto mi colita, mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita, amarilla y creciente cola De ballena para hacer olas De pez vela para írtelos ¡Oh, no, 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 no! Esas no son ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Tenemos una situación! Manos a la obra I-O, I-O, agentes tiburón Ayudando los animalitos ¡Oh, están enredados! No te preocupes, somos amigos I-O, I-O, súper amable ¡Ajante! I-O, I-O, agentes tiburón Pueden ayudar a mi amigo ¡Oh, está atrapado! No te preocupes, amigo I-O, I-O, súper valiente ¡Ajante! I-O, I-O, agentes tiburón ¡Vamos! I-O, agentes tiburón I-O, agentes tiburón I-O, agentes tiburón I-O, rojo I-O, rojo I-O, rojo cangrejo I-O, roja anamorá I-O, rojo I-O, rojo I-O, rojo I-O, estrella de mar I-O, rojo ¿Dónde está el verde? I-O, verde I-O, verde I-O, verde I-O, verde caballito I-O, verde salga I-O, verde, verde I-O, verde I-O, verde I-O, vertugo marina ¿Dónde está el azul? I-O, azul I-O, azul I-O, azul I-O, azul I-O, azul cirujano I-O, azul vallenita I-O, azul I-Y I-O, mi tiburón papá ¿Dónde está el amarillo? I-O, amarillo I-O, amarillo I-O, amarillo I-O, amarillo I-O, amarillo cirujano I-O, pez clavo Amarillo Y... Mi color Mar colorido Mar colorido Oh, 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 oh Mar colorido ¡Encontremos las figuras! Nadando por el mar Nadando por el mar Encontremos las figuras en el mar ¡Durututú círculo! ¡Pulpo! ¡Durututú triángulo! ¡Caramar! ¡Durututú cuadrado! ¡Es un tiburro al martillo! Nadando por el mar Nadando por el mar Encontremos las figuras en el mar ¡Durututú diamante! ¡Raya! ¡Durututú estrella! ¡Estrellita! ¡Durututú corazón! ¡Son caballitos de mar! ¡Figuras en el mar! ¡Figura en el mar! ¡Pulco! ¡Son los deditos tiburón! ¡Tiburón, bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Como estas? Tiburon bebe turu turu Tiburon bebe turu turu Tiburon bebe turu turu bebe Tiburon mamá donde estas? Aqui estoy, aqui estoy Como estas? Tiburon mamá turu turu Tiburon mamá turu turu Tiburon mamá turu turu mamá Tiburon papá donde estas? Aqui estoy, aqui estoy Como estas? Tiburón, papá, turuturu, tiburón, papá, turuturu, tiburón, papá, turuturu, papá Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuela, turuturu, tiburón, abuela, turuturu, tiburón, abuela, turuturu, abuela Tiburón, abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón abuelo, tubrón abuelo, tubrón abuelo, tubrón abuelo, tubrón abuelo, abuelo Nosotros somos los deditos tiburones, mueven mueven los deditos tiburones Siiii Muy feliz, triste, enojado Sorprendido Si estás muy feliz, ríe fuerte Si estás triste, puedes llorar Si estás enojado, respira Si estás sorprendido, salta ¡Ay, ay, ay! Tengo hambre Asustado ¡Oh, no! ¡Qué himido! ¡Hola! Tengo sueño Si tienes hambre, oye tu estómago Si tienes miedo, tápate los ojos ¡Oh, no! Si tienes timidez, cúbrete ¡Hola! Si tienes sueño, da un gran bostezo ¡Oh, no! A limpiar el mar A limpiar el mar Barre con la escopa Aquí, allá, bajo el mar Durudu, diviértete Barre, barre, por doquier Tú y yo Tú y yo Todos juntos Con familia tiburón En equipo espejo ¡Vamos! Las aletas Arriba, abajo, dando vueltas ¡Dando vueltas! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es tan brillante y limpio! Barre con la escopa Aquí, allá, bajo el mar Durudu, diviértete Barre, barre, por doquier Tú y yo Todos juntos Con familia tiburón En equipo es mejor ¡Vamos! Las colitas Arriba, abajo, dando vueltas ¡Dando vueltas! ¡Míralo! ¡Es tan brillante y limpio! Barre, barre, barre Bum, chiquibum, chiquibum, chiquibum Bum, chiquibum, chiquibum, chiquibum Chiqui, chiquibum, chiqui, chiquibum Chiqui Chiqui Bum Chiqui Chiqui Bum Chiqui Chiqui Bum 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 A nadar vamos a través del mar Todos du 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 y nunca a parar Diviértete nada rápido Todo lo que puedas hasta el final Vamos ya, vamos ya, aquí voy du 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 Hey 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 A nadar vamos a través del mar Todos du 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 y nunca a parar Diviértete, vamos a saltar Lo más alto que puedas Hey 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 Hasta el final Si Hola señor tortuga Hola tiburón bebé Buenos días almejitas Hey hey, como estas Aleta derecha, du 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 Aleta izquierda, du 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 Hola amigos del mar, du 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 Digan hola con una gran sonrisa Tu du 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 du、 hola buenos días Hola caballito de mar, como estas Estoy realmente bien ¡Bien! Abraza a tu esposo Linda tiburo mamá Escucha a tu bebito Linda tiburo mamá Canta con abuelita Linda tiburo mamá Cocina con abuelo Linda tiburo mamá Linda tiburo mamá Linda tiburo mamá Abraza a tu esposo Linda tiburo mamá Escucha a tu bebito Linda tiburo mamá Canta con abuelita Linda tiburo mamá Cocina con abuelo Linda tiburo mamá Tu tu ru tu ru tu ru Linda tiburo mamá Tu tu ru tu ru tu ru Amamos a mamá ¡Ja ja 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 ja! Uno número uno ¿Quién va a cantar? Un tiburón bebé Tu ru tu ru tu Tu ru tu ru tu Dos número dos ¿Quién va a cantar? Dos vallenas bebés Tu ru tu ru tu Tu ru tu ru tu Tres número tres ¿Quién va a cantar? Tres tortugas bebés Tu ru tu ru tu Tu ru tu ru tu Cuatro número cuatro ¿Quién va a cantar? Cuatro rayas bebés Tu ru tu ru tu Tu ru tu ru tu Cinco número cinco ¿Quién va a cantar? Cinco almejas bebés Tu ru tu ru tu Tu ru tu Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Sí! ¡Opuestos! Grande y chica Largo y corto Duro y suave Dentro y fuera Los opuestos muchos son Cantemos juntos tu ru tu ru tu ¡Opuestos! ¡Opuestos! Grande y chica Grande y chica Largo y corto Largo y corto Duro y suave Duro y suave Dentro y fuera Dentro y fuera Los opuestos muchos son Cantemos juntos tu ru tu ¡Opuestos! 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 Mezcla el relleno Haz la masa ¡Hice un pastel de calabaza! ¡Tiburón, mamá, durú, durú Tiburón, mamá, durú, durú Hierve arándanos Y revuélvelos ¡Hice salsa de arándanos! ¡Tiburón, papá, durú, durú! ¡Tiburón, papá, durú, durú! Corta el pan Y vegetales ¡Hice el relleno! ¡Tiburón, abuela, durú, durú ¡Tiburón, abuela, durú, durú! ¡Hierve papas! ¡Y aplástalas! ¡Hice puré de papas! ¡Tiburón, abuelo, durú, durú! ¡Tiburón, abuelo, durú, durú! ¡Hice el plato principal! ¡Principal! ¡Yo hace el pavo! ¿Ah? ¿Dónde está el pavo? ¡A escapar, durú, durú, durú! ¡A escapar, durú, durú, durú! ¡A escapar, durú, durú, durú! ¡A escapar! ¡Ah! Agradezco por esta gran comida Yo agradezco por mi salud Yo agradezco por mi familia Yo agradezco por este día Y yo estoy agradecido por todos los que me aman ¡Tururú, durú, durú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el día de acción de gracias! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Celebremos! ¡Tururú, durú, durú! ¡Celebremos! ¡Tururú, durú, durú! ¡Celebremos! ¡Acción de gracias! ¡Feliz día a todos! ¡Almejitas! ¡Ricas almejas! ¡Almejitas! ¡Ricas almejas! ¡Almejitas! ¡Ricos y calientes pollos de almejas! ¡Dale a tus amigos! ¡Dale a tus pequeños! ¡Ricos y calientes pollos de almejas! ¡Almejitas! ¡Ricas almejas! ¡Ricas almejas! ¡Ricas y calientes bollos de almejas! ¡Dale a tus amigos! ¡Dale a tus pequeños! ¡Ricos y calientes bollos de almejas! ¡Almejitas! ¡Ricas almejas! ¡Almejitas! Hay 10 peces en el mar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Un pez, dos peces, tres peces, cuatro peces, cinco peces Seis peces, siete peces, ocho peces, nueve peces, diez peces ¡Monto! Viene un tiburón, viene un tiburón, viene un tiburón, bebé Corran ya, corran ya, corran sin parar 10 peces, nueve peces, ocho peces, siete peces, seis peces Cinco peces, cuatro peces, tres peces, dos peces, un pez No hay peces, no hay peces, no hay peces en el mar Tiburón, tiburón, solo hay un tiburón, bebé Yo quiero ser tu amigo ¡Ey! ¿Han visto a mi papá? Mami leo un tiburón, en la sala Papi se ducha, en el baño Abuela está tejiendo, en el cuarto Abuelo hornea, en la cocina Sala y baño, y cuarto y cocina Turu, 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 turu ¡Bienvenidos a mi casa! Sala y baño, y cuarto y cocina Turu, 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 turu Turu, turu, turu Turu, turu ¡Bienvenidos a mi casa! Dando la vuelta al coral Al coral, al coral Dando la vuelta al coral Turu, turu, turu Así es como nadamos Y nadamos, y nadamos Así es como nadamos Así es como cazamos Y cazamos, y cazamos Así es como cazamos Así es como escapamos Escapamos, escapamos Así es como escapamos Salvos ya por hoy Hoy es el Día de las Madres, ¡qué hermoso día! Vamos al mercado a comprar regalos Al mercado, mercado, a comprar globos Collares de perlas, cartera de conchas Al mercado, mercado, a comprar flores Regalos para ti, feliz Día de las Madres Hoy es el Día de los Padres, ¡qué día tan feliz! Vamos al mercado a comprar regalos Al mercado, mercado, a comprar gorritos Corbata de olla, sombrero de conchas Al mercado, mercado, a comprar tarjetas Regalos para ti, feliz Día de las Madres Clic Aquí, Clic Allá Uw Aquí, Uw Allá Baila Aquí, Baila Allá Tu ru tu ru tu Tiburón bebé salió a pasear Tu ru tu ru tu Y a unos cangrejos se encontró Tu ru tu ru tu ¿Quieren jugar? ¿Quieren jugar? ¡No! ¡No! ¡Corran! Pobre tiburón bebé Tu ru tu ru tu Tiburón bebé salió a pasear Tu ru tu ru tu Y a un pulpo se encontró Tu ru tu ru tu ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡No! ¡No! ¡Oye! Pobre tiburón bebé Tu ru tu ru tu Tiburón bebé salió a pasear Tu ru tu ru tu Y a tiburón martillo se encontró Tu ru tu ru tu ¡Ey tiburón bebé! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Yo! ¡Yo! ¡Me encantaría! Y ahora muy amigos son Tu ru tu ru tu ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Estoy aburrido! ¿No hay nada divertido que hacer? Aburrido tiburón bebé Salió a jugar en un barco pirata Fue tanta la diversión Que llamó a otro amigo tiburón ¡Sí! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Juguemos! Un amigo y tiburón bebé Salieron a jugar en un barco pirata Fue tanta la diversión Que llamaron a otro amigo tiburón ¡Hola! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Juguemos! Dos amigos y tiburón bebé Salieron a jugar en un barco pirata Fue tanta la diversión Que llamaron a otro amigo tiburón ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Juguemos todos juntos! ¿Hablas conmigo? Soy una anguila con cuerpo largo ¡Guau! ¡Qué largo! Emito un voltaje mortal ¡Cuidado! Parpadeo en la oscuridad ¡Oh! ¡Es mágico! Electrocutar es pura diversión ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Ajajajaja! Soy un pulpo con ocho patas ¿También tienes ventosas? Me esconde entre las rocas y gateo ¡Suave y flexible! Puedo cambiar de muchos colores ¿A dónde fuiste? Si me encuentras te haré ¡Bú! ¡Oh! 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 Soy un pez balón con una linterna ¡Linterna colgante! Enciendo mi bombillo para atraer ¡Es tan lindo! ¡Mi gran boca te va a asustar! ¡Masca! ¡Masca! ¡Vamos a jugar! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Es el desfile del océano! ¡Y la familia tiburón! ¡Es el desfile del océano! ¡Ven y marcha con nosotros! ¡Hay tantos amigos allá! ¡Ey! ¡Marchemos juntos! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Sopla, sopla, sopla, sopla! ¡Feliz desfile en el mar! ¡Es el desfile del océano! ¡Y la familia tiburón! ¡Es el desfile del océano! ¡Ven y marcha con nosotros! ¡Hay destellos de luz allá! ¡Echemos un vistazo! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Zumba, zumba, zumba, zumba! ¡Masca, masca, masca, masca! ¡Feliz desfile del mar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a jugar! Un pez plano soy, mímico ¡Cambio de color! ¡Sí! Un pez plano soy, mímico ¡Cierra los ojos y abre! ¡Vamos a jugar! ¡Durudurudú! ¡A las escondidas! ¡Durudurudú! Un dragón de mar foliado soy ¡Parezco alga marina! ¡Cuidado! Un dragón de mar foliado soy ¡Cierra los ojos y abre! ¡Vamos a jugar! ¡Durudurudú! ¡Vamos a jugar! ¡A las escondidas! ¡Durudurudú! 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 ¡Yo soy tiburón bebé! ¡Denme una pista! ¡Las tengo! ¡Yo soy tiburón bebé! ¡Y los voy a encontrar! ¡Vamos a jugar! ¡Durudurudú! ¡A las escondidas! ¡Durudurudú! ¡Vamos a jugar! A seis pecesitos un día conocí gorditos, blanquitos y de ojos grandes pero el pulpo vino y los asustó ¡Pum! ¡Pum! ¡A escapar! ¡Durududú! 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 ¡No, no! Pulpo vete de aquí A seis pecesitos un día conocí gorditos, blanquitos y de ojos grandes pero el pulpo vino y los asustó ¡Pum! ¡Pum! ¡A escapar! ¡Durududú! 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 ¡No, no! Pulpo vete de aquí do 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 Sang它 królu de homem do 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 ¡dö do do! ¡Tiburón papá! ¡Mi, mie, mie! ¡Tiburón mamá! Mamá canta du-ru-du-ru-du Mamá canta du-ru-du-ru-du Bebé canta du-ru-du-ru-du Tres tiburones, aquí vamos Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Dos y la, sol, fa, mi, re, do ¡Familia tiburones! Hay tres tiburones en el mar Papá, mamá, tiburón, bebé Mamá canta du-ru-du-ru-du Mamá canta du-ru-du-ru-du Bebé canta du-ru-du-ru-du Tres tiburones, aquí vamos Tres tiburones, do, re, mi, fa, sol, la, si, do Tiburón bebé Tu-tu-ru-du-ru-du-du Puedo tocar Silófono Toco el silófono Tin-dan-don, silófono Tin-dan-don, tin-dan-don Tin-dan-don, silófono Tin-dan-din-gan-don Tiburón mamá Tu-tu-ru-tu-ru-tu Puedo tocar ¡Flauta! Yo toco la flauta Tu-tu-tu-tu flauta Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu flauta Tu-tu-tu-tu-tu Tiburón papá Tu-tu-ru-tu-ru-tu Puedo tocar ¡Conga! Yo toco la conga Bun-di-bun-di-cunga Bun-di-bum-ba-bun-di-bum Bun-di-bun-di-cunga Bun-di-bun-di-bum Tiburón abuela Tu-tu-tu-tu-tu-tu Puedo tocar ¡Maracas! Yo toco las maracas Muévelas maracas Muévelas, muévelas Mueve las maracas, mueve, muévelas Tiburón abuelo, tú, 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 tú Puedo tocar, ¡Ukelele! Yo toco el ukelele Dinga, dinga, ukelele Dinga, ding, dinga, ding Dinga, dinga, ukelele Dinga, ding, ding Señoras y señores, bienvenidos a la orquesta de la familia Tiburón Con ustedes el violín El bebé toca el violín, la, 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 la El bebé toca el violín, la, 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 la La mamá toca el clarinete, turu, 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 turu El papá toca trompeta, ta, 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 La abuela toca el piano Plink 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 El abuelo toca el tambor Bum budibum bum budibum El abuelo toca el tambor Bum budibum bum budibum ¡Toquemos todos juntos! La orquesta tiburón Bum 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 La orquesta tiburón Bum 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 La orquesta tiburón La orquesta tiburón Gracias por escuchar, somos la orquesta tiburón Feliz cumpleaños Feliz cumple bebé, feliz cumple bebé Feliz cumpleaños mi bebé Para ti, para ti, pásatelo bien Gracias, estoy tan feliz Un momento, esperen Feliz cumple bebé, feliz cumple bebé Sorpresita para ti Feliz cumpleaños bebé Almejitas Ricas almejas Almejitas Ricas almejas Ricas almejas Ricos y calientes bollos de almejas Dale a tus amigos Dale a tus pequeños Ricos y calientes bollos de almejas Ricas almejas Ricas almejas Ricos y calientes bollos de almejas Dale a tus amigos Dale a tus pequeños Ricos y calientes bollos de almejas Almejitas Almejitas Ricas almejas Almejitas Almejitas Bebé Mami Papi Abuela Abuelo La familia tiburón Tiburón bebé tiene un balón Tiburón mamá se pone maquillaje Tiburón papá limpia la casa Tiburón abuelo va a pescar Y tiburón abuelo llora Tú, 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 tú Todo el camino Tiburón bebé tiene un balón Tiburón mamá se pone maquillaje Tiburón papá limpia la casa Tiburón abuelo va a pescar Y tiburón abuelo llora Tú, 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 tú Todo el camino ¡Aquí vamos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Llámese mi ABC Ahora cántalo conmigo Llámese mi ABC Ahora cántalo conmigo ¡Canta conmigo! ¡Guau! Música Tiburón bebé étrica ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Tiburón, abuela, tuturú, tiburón, abuela, tuturú, tiburón, abuela, tuturú, abuela! ¡Mi viejo! ¡Tiburón, abuelo, tuturú, tiburón, abuelo, tuturú, tiburón, abuelo, tuturú, abuelo! ¡Dulzura! Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche ¡Feliz San Valentín! ¡Día del amor, tuturú, 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 día del amor, tuturú, tuturú, día del amor, tuturú, tuturú, día del amor, tuturú, día del amor ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Hora de dormir! ¡Buenas noches, mantarraya, con tu manta de arena hasta mañana, caballitos, turú, turú, duerman bien! ¡Y agárrense! ¡Y agárrense! ¡Buenas noches! 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 ¡Tiburón, papá, 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 papá Tiburón, papá, durú, durú, tiburón, papá, durú, durú, hasta mañana Buenas noches, durú, durú, mami, papi, durú, durú, durú Buenas noches, durú, 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 bebé Dulces sueños A dormir, durú, 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 a dormir, durú, durú, a dormir, durú, durú, durú ¡Pum! Buenas noches Durú, 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 esta es la abuela durmiente Durú, 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 por favor rompen el hechizo El hada malvada vino a la fiesta y lanzó un oscuro hechizo La pobre abuelita cayó en un profundo sueño El abuelo escuchó y vino a romper el oscuro hechizo Con un beso de amor a la abuelita despertó Durú, 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 esta es la abuela durmiente Durú, 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 por favor rompen el hechizo Yo te amo, yo te amo, yo te amo, tiburón abuela Yo te amo, yo te amo, yo te amo, tiburón abuelo ¡Ah! ¡Vamos, amigos! ¡Tiburón, Ana, tú, 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 Tú! Tiburón Carlos dudurú Tiburón María dudurú Tiburón María dudurú María Tiburón Felipe dudurú Acasar dudurú Acasar dudurú Acasar Escapar Escapar Tiburón 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 Matías dudurú Matías Tiburón Alicia dudurú Tiburón Alicia dudurú Tiburón Alicia dudurú Alicia Acasar dudurú dudurú Acasar dudurú dudurú Acasar dudurú dudurú Acasar Tiburón, Sergio, du-du-ru Tiburón, claro, mira Tiburón René A cazar, 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 a escapar, a escapar, a escapar, a cazar, 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 a cazar Trick哥 tiburón Jorge Tiburón Inez Tiburón Gonzalo Tiberón Andrea ¡Acazar! 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 ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Acazar! ¡Tiburón Javier! ¡Tiburón Javier! ¡Tiburón Javier! ¡Tiburón Abril! ¡Tiburón Abril! ¡Tiburón Martín! ¡Tiburón Martín! ¡Tiburón Fátima! ¡Tiburón Fátima! ¡Tiburón Rafael! ¡Tiburón Rafael! ¡Tiburón Rafael! Chloé, 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 Chloé Tiburón, Piero, Chloé Tiburón, Lola, Chloé, Chloé ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Tiburón, ángel tuturú, tiburón, ángel tuturú, ángel tuturú, ángel Tiburón, Paula tuturú, tiburón, Paula tuturú, tiburón, Paula tuturú, Paula Tiburón, Diego tuturú, tiburón, Diego tuturú, tiburón, Diego tuturú, Diego ¡A escapar! 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 Susana Acasar 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 Escapar Escapar Tiburón Miguel Tiburón Miguel Tiburón Miguel Raquel du-ru Duró Raquel du-ru-turú Tivurón Erik Du-du-ru Erick Tivurón Isabel Du-du-du-du-ru Isabel Isabel Tivurón Ignacio Du-du-ru Tivurón Ignacio Du-du-du-du-ru ¡Tiburón Ignacio! ¡Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Lidia, tutturu, tiburón! 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 ¡A escapar, tutturu! ¡Lidia, tutturu, tiburón! 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 And you do